Manuel Herrera, quien ocupa el puesto de presidente de la Junta nombrada por el Poder Ejecutivo, dijo que las críticas públicas hechas por el legislador del Partido Unidad Social Cristiana, Gerardo Vargas, son falsas. Afirma que la Junta Interventora fue nombrada para buscar una solución ante la cantidad de problemas que existen en Judesur. Herrera es vecino de San Vito de Cotobrus y dijo que el diputado ha dado a entender que él busca ser alcalde de ese cantón, por lo que está haciendo campaña. Por ello, dijo que si fuera así, el diputado debería presentar la denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones por beligerancia política. Pareciera que don Gerardo, a lo que él quiere referirse, pero como que no lo entiende muy bien, a pesar de que es abogado, como que quiere decir que yo ando en campaña para una posible candidatura alcalde. Si eso fuera cierto, si yo ando en campaña, para eso está el Tribunal Supremo de Elecciones, donde él puede ir, y cualquier ciudadano puede ir, a presentar una denuncia contra Manuel Herrera, aporta las pruebas y me acusa de beligerancia política. Pero es que hablan y hablan, como tratando de confundir a la población, pero eso no se vale. El presidente de la Junta añadió que los señalamientos del diputado lo que buscan es restar credibilidad a todos los informes que se dan a conocer. Lo que hay de mencionar de que fuimos nombrados a dedo es para restarle credibilidad, legitimidad al proceso de intervención, que ya es tiempo que salgamos de Juve de Sur y se la devolvamos a los miembros de la Junta que fue destituida. O sea, este señor no es consciente de la gravedad de las cosas, de los hallazgos que hemos encontrado nosotros en Juve de Sur. No lee la página web de Juve de Sur para darse cuenta del desastre financiero en que está hundido Juve de Sur. No lee la página web para darse cuenta de los informes de auditoría que hablan del cero control interno que existe en la institución. Asimismo, indica que en lugar de criticar debería apoyar los informes de auditoría que se están dando a conocer. Estamos ahora en un plan de acción para comenzar a ordenar la institución. En Juve de Sur afirman que continuarán con este proceso y el trabajo que les asignaron en el Poder Judicial. ¡Suscríbete al canal!